Y vamos a seguir compartiendo todo lo que nos dejó la fiesta de las colectividades que se estuvo realizando en la ciudad de Roldán día viernes, día sábado y te vamos a mostrar todos los espectáculos, los stand, la feria de artesanos que también estuvo presente y todos los artistas de la región. ¡Gracias! 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 se va secando ya, puceando mi partida, el hombre que llega viejo y en vez de creerse se hachica. No soy más aquel, no mientas más, que el amor de ayer no existe ya. La flor del jardín ya se secó, un otoño cruel se la llevó. Y lo que vivimos ayer, tan solo recuerdo es, ya nunca quiero volver a revivirlo. No quiero saber, no me andarás, te conformo yo con olvidar. Y ya que el amor se apagó, del fuego de la pasión, es poco lo que quedó, solo ceniza. Y si alguna vez te vuelvo allá, que seas muy feliz voy a desear. Adiós, que te vaya muy bien, que encuentres otro querer, no lo vuelvas a perder, nunca en la vida. Tras la noche gris, alumbra el sol, un remedio hay para el dolor. Si un amor se fue, por qué llorar, quien te quiera bien, encontrarás. A veces me pregunto yo, qué ha sido lo que falló, si lo nuestro terminó, quién fue el culpable. Será, tal vez, mucho mejor, que haya sido así para los dos. Tan solo el tiempo nos dirá, quién de los dos quiso más, o si podrás olvidar, tanto cariño. Y si alguna vez te vuelvo allá, que seas muy feliz voy a desear.